¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Empecemos hablando primero que nada del dato del día y es que el Estadio de Tigres regresa manos a la obra. El gobierno de Nuevo León le ha lanzado ya directamente a la gente de obra pública los documentos que faltaban, lo que era necesario. Primero fue al Congreso, luego ahora sí, la gente de obra pública está trabajando para dar el comodato. Es decir, pues básicamente este documento que le dará acceso de uso de suelo a la gente del gobierno para poder construir así el estadio. A final de cuentas, la idea de este contrato es que el terreno siga perteneciendo al gobierno, al Estado de Nuevo León, pero el estadio pueda construirse sin mayor problema con inversión privada. Vamos a ver si todo esto se concreta pronto, pero por ahora los documentos ya están entregados. Ayer te contaba que Pumas había decidido lanzar director técnico interino. Al parecer podrían incluso cambiarlo antes de que termine el torneo. No me parece lógico, no me parece prudente. Sin embargo, hay dos que se han subido a la mesa fuertemente para poder negociar con el conjunto universitario. Por un lado, Ariel Holland, quien regresa a la Liga MX, y por el otro, Diego Alonso, quien también regresaría a la Liga de nuestro país. Por el lado, Ariel Holland, su primera y única experiencia aquí fue con León, donde consiguió el título binacional con el conjunto en esta competencia frente a los equipos de Estados Unidos. Y, bueno, pues nada más, no pudo conseguir nada de manera local exclusivamente. Pero, bueno, pues de todas maneras su paso fue importante. Un Ariel Holland que llegaba a sustituir un hueco tan grande, a tapar un hueco tan grande como el de Nacho Ambrís, que se había ido a Toluca. Ahora, por el otro lado, Diego Alonso. Diego Alonso tiene en este momento su currículum en lo más alto posible. Y es que después de haber estado en la Liga MX, estuvo en la MLS y de ahí se fue a Uruguay. El conjunto sudamericano se lo llevó para dirigirlo en el Mundial y aceptó un reto nada sencillo. Igual que Pumas no es un reto sencillo, Uruguay tampoco lo era. Es verdad, no consiguieron el mejor de los resultados. De hecho, les fue bastante mal en cuestión de lo que se esperaba de ellos. Pero Diego Alonso asumió un reto importante. Además, conoce la Liga MX. Estos dos son los que están siendo considerados en este momento por el patronato para poder llegar de cara a lo que será el cierre del torneo. Y sobre todo, lo que será el arranque del próximo Apertura 2023. Y bueno, ya nada más para concluir. Déjame contarte que también se ha hablado mucho del Jimmy Lozano como una probabilidad para llegar de cara al siguiente torneo. Y ahora vamos con información de Cruz Azul. Hablar acerca de Juan Escobar y es que el jugador de La Máquina en este momento habla de que llegarán a cosas grandes. Confía en el proyecto del Tuca, confía en lo que trabajan sus compañeros, en lo que puede hacer él en la cancha. Y por eso cree que podrán salir adelante. Quedan cinco partidos disponibles para todos los equipos, pero para Cruz Azul precisamente quedan seis. Y es que tiene uno que adeude y que se jugará el próximo miércoles. O sea, no hoy, sino precisamente en el mes que viene, ¿verdad? En una semana. Y bueno, pues Juan Escobar dice que es más importante sacar los resultados que jugar bonito. Eso llegará después. Es verdad que esta manera pragmática de ver el fútbol encaja muy bien con la idea del Tuca Ferretti en el terreno de juego. Vamos a ver si pueden concretar todo esto, porque a final de cuentas tampoco es tan fácil. Muchos jugadores están acostumbrados a jugar bonito gracias a su calidad técnica. Y de repente, cuando tipos como el Tuca, cuando tipos, por ejemplo, como el Ojitos Mesa, que tenía esa misma idea. Cuando tipos como, no sé, por ejemplo, Nacho Ambriz, que también hace lo mismo. Les dicen, no juegues tan bonito, mejor juega bien. Y luego vemos con el equipo qué es lo que se puede hacer para lucirse. Bueno, pues de todo esto, saca Juan Escobar la conclusión de que podrán salir adelante. Y déjame contarte que solo hay seis puntos de distancia entre ellos y el cuarto lugar. Es decir, solo hay seis puntos entre ellos y la clasificación directa a Liguilla. La posibilidad existe, la moneda está en el aire. Y vamos a ver qué tal le va a la máquina. Benjamín Mora habló ante los medios de comunicación. Y bueno, pues la pregunta que tenían pendiente desde hace rato es, ¿qué onda con Quiñones? ¿Hasta dónde acaba este caso? El jugador de verdad se bajó del barco. Y es que esa derrota dolorosísima que tuvo el equipo rojinegro no contó con Quiñones allá en Honduras. Y bueno, pues déjame contarte que para el director técnico todo está perfecto. Todo lo que tomó como decisión el jugador está bien. Y es que reconoce que todos somos seres humanos, que tenemos altibajos, y que en ese momento Quiñones no estaba para jugar. Por lo cual fue mejor que lo dijera, a que se lo quedara callado e hiciera mal las cosas en el terreno de juego. Obviamente la afición se le echó en contra, porque quieren tener a los mejores siempre en la cancha. Pero bueno, pues Benjamín Mora me parece, a mí, tomó la mejor decisión posible, dejando fuera a quien no quería estar en el terreno de juego. Y ahora vámonos con el tema de Veracruz. ¿Regresa el tío a la primera división? Bueno, pues eso está trabajando Fidel Curi ahora en Suiza. Vamos a regresar un poquito a la historia del directivo. Y es que recordemos que estuvo en la cárcel, todavía ya en la cárcel. Daba un mensaje en el que decía, voy a contar cosas, voy a decir qué es lo que está pasando en la Liga MX. Y luego supimos que presentó el amparo por difamación de parte de TV Azteca. Y lo dejaron salir de la cárcel allá por octubre de 2022. Para febrero de este año todavía tenía su brazalete, con el cual sabían todo el tiempo dónde estaba. Es decir, continuó su proceso desde la libertad, pero todavía la justicia mexicana tenía muy claro dónde tenía que estar. En febrero le quitan el brazalete y puede salir del país sin ningún problema. Ahora, en marzo, va a Suiza. Él publicaba en Instagram que una visita de cortesía. Bueno, pues sabemos, nos hemos podido enterar de que llevó documentos en los que comprueba que hay pagos que se le dieron, o pagos dobles, que a final de cuentas terminaron haciendo que se presentara todo este supuesto problema con Veracruz. Él dice que la cosa no fue tal como lo contaron los diferentes medios de comunicación allegados al conjunto, sino que él todo el tiempo estuvo en regla y que simplemente lo que se fue haciendo pues tuvo que ver más con los medios que con la realidad. Yo puedo saber de manera cercana que hay jugadores que no recibieron su pago y eso es verdad. Es decir, Veracruz no les estaba pagando en tiempo y forma. Ahora, puede ser que existan otros pagos de los cable Fidel Curi, otras cosas que vaya a revisar la FIFA, porque eso sí, la visita ha servido para que la FIFA se comprometa con el directivo a revisar el caso de cerca. Con esto, la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, tendrán encima al máximo organismo de cara a lo que será, bueno, pues sobre todo, este periodo previo al Mundial, que además de todo, obviamente tienen que checar con lupa. Fidel Curi sigue intentando llevar a Veracruz, lo ha dicho otra vez, quiere regresarle a los tiburones rojos a su afición. Y bueno, ya para terminar, recordarte que hace poquito el gobernador de Veracruz decía vamos a volver a tener un equipo de fútbol profesional, vamos a remodelar este estadio y luego vamos a traer otro equipo, pero no se llamará tiburones rojos, con lo cual, bueno, pues simplemente nos queda ver si regresan los tiburones de Curi, que está trabajando en eso, o bien llega el equipo que quiere el gobierno y que no tendría ese nombre. Nos movemos al tema de Selección Mexicana, que como bien sabes, estará jugando el próximo jueves, es decir, el día de mañana, contra Surinam. Por cierto, si quieres enterarte de los partidos más importantes que se jugarán en esta fecha FIFA a partir del día de mañana y hasta el próximo domingo, date una vuelta al video que subimos hace rato, eso de las 2 de la tarde, donde te cuento los que para mí son los 9 partidos más importantes que se jugarán en esta fecha FIFA. Hay unos muy, muy interesantes. Ahora sí, vámonos ya a hablar de lleno de la Selección Mexicana y es que resulta que el que salió a hablar con los medios de comunicación fue Santi Jiménez. Esto ya se extrañaba y es que el jugador mexicano ha estado mucho tiempo allá en Holanda y si bien es cierto que ha dado declaraciones, también es cierto que no se había presentado como tal frente a la prensa nacional. Ahora lo hace en este previo al partido de Surinam y le pide tanto a sus compañeros como a la afición no subestimar el trabajo que puede hacer una selección como Surinam de cara a lo que será el cierre de la fase de grupos, por lo cual, bueno, pues tienen que ponerse las pilas. Dice que él conoce jugadores de Surinam que en Holanda hay varios que en el Feyenoord tiene compañeros de Surinam y que, bueno, pues son jugadores de otro nivel, son jugadores de gran categoría, por lo cual tienen que concentrarse en sacar el partido de buena manera. Le preguntaron sobre el Benfica ¿se va o no se va del Feyenoord en este mercado? Dijo que él no sabe nada, que se enteró a través de las redes, que tampoco tiene por qué mentir, pero que hasta este momento nadie le ha informado absolutamente nada y que en caso de que la oferta, el ofrecimiento, el interés sea real, entonces será cuestión de que lo arreglen los clubes, él, su familia y Dios, ellos son quienes tendrán que tomar la decisión para Santi Jiménez. Nada en este momento se tiene que platicar, sino hasta que haya realmente algo. Y bueno, si vas a ir al partido de México contra Jamaica, déjame decirte que deberás tener ya tu Fan ID. El mismo de la Liga MX es la misma aplicación, no te des, no te hagas muchas bolas si ya lo tienes sacado, ya no hay nada que hacer. Si no lo has sacado, simplemente accede al Fan ID de la Liga y bueno, pues con eso será más que suficiente para poder ingresar sin ningún problema al partido de este próximo domingo frente a Jamaica a las 6 de la tarde. Y ya para terminar, vámonos a hablar acerca de Jorge Sánchez, que te recuerdo es uno de los 5 jugadores de Europa que se encuentran en Surinam para jugar con México. Está él, está Gerardo Arteaga, está Santi Jiménez, está por otro lado Johan Vásquez y ya para terminar Julián Araujo. Bueno, vámonos con el tema de Jorge Sánchez y es que desde ESPN Países Bajos han hablado acerca de lo que tiene que ver con las actuaciones del lateral mexicano. Básicamente, según dicen, es el peor lateral de toda la liga. Así es, lo que ha mostrado hasta este momento no le da para jugar en el Ajax y no le da siquiera para ser titular. De hecho, la acción que más se le reclama es esa del gol de Santi Jiménez. Un golazo, si tú a mí me lo preguntas. Un gol en el que Santi hace lo que sabe hacer y bueno, Jorge Sánchez tiene un error. Yo no lo vería como un error, lo vería como algo aquí de compas. Dejó que Santi hiciera un gol. Bueno, la verdad es que sí se equivoca. Jorge tendrá que corregir algunas acciones. Seguramente ya lo estará platicando o ya lo habrá platicado con Santi tras el partido o en esta convocatoria. Y bueno, pues Jorge tiene que seguir trabajando. A ver, a mí no me parece el peor lateral de la liga. Tampoco es que tenga precisamente observados a todos, pero creo que es un jugador que realmente tiene aptitudes. Necesitará demostrarlas porque también lo decían en esta mesa y ahí sí estoy de acuerdo. Los fichajes del Ajax no han dado el ancho respecto a lo que se esperaba de ellos y es que el conjunto holandés realmente esperaba poder tricampeonar en esta etapa y hasta este momento el Feyenoord les está complicando horriblemente la vida. Y hasta aquí las noticias del video. Espero que hayas disfrutado mucho este video. No olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Nosotros nos vemos el día de mañana con mucha, mucha más información. Hasta entonces.